Bien amigos, esta es una segunda parte del frasco este contaminado, pues no encontré más que una sola que pude rescatar, las demás estaban ya lisadas, se ve pues que están como carcomidas y lo que voy a tratar es de voy a distribuirles un poquito más a estas. Este, hago una segunda parte porque se me cortó el video y creo que fue por tiempo, bueno en este caso lo que voy a hacer es que voy a tratar de pasar nuevas plántulas a este medio. Vamos a darles chance, en este frasco vamos a poner la mayoría de los protocolos que están solitos para su supervivencia, para ver el desarrollo de ellos individuales y que tengan un poquito más de espacio. Voy a ponerlas más pequeñitas acá, de manera que... Gracias. 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 más para que vean como los voy a envasar mientras traigo un vasito de agua porque les voy y como les había dicho amigos ya nada más queda aplicarles un poquito más de agua y bien el mismo cartán que teníamos en donde la estábamos embebiendo y nada más les vamos a echar un poquito más unas cucharaditas a cada una de las plantulitas unas gotitas esto es para evitar el desarrollo de hongos como tal el desarrollo de bacterias es difícil que se desarrollen bacterias si se desarrollan pero no hay colonias como si fuera medio de cultivo acuérdense que el medio de cultivo es propicio para el desarrollo ya que no tienen ningún tipo de agresor como antibióticos o algo pero en este caso con la misma superficie la cantidad de acidez que tiene el medio porque acuérdense que es el molbo chileno es una es un molbo muy ácido les digo les pongo todas las plantulitas tantito captar les digo para evitar el desarrollo posterior de hongos aunque se me estén cayendo algunas pero prefiero que se caigan a que se empiecen a desarrollar los hongos es posible que si se puedan desarrollar hongos por lo que le pusimos en esta ocasión madera pero para eso embebimos pues este nuestro nuestras plantulitas pero aún así de tomamos para asegurarnos bien echamos unas cucharaditas no pasa nada este y ya para finalizar pues nada más acomodamos las plantulitas que se nos cayeron a la hora de de agregarles el captal se nos cayeron muy poquitas vamos a reacomodar de tal manera que queden este paraditas para que se sigan su desarrollo normal y este sus raíces vayan hacia donde tienen que ir y no crezcan este de manera irregular porque les digo esta esta especie la desconozco completamente creo que es una híbrida el arquitecto el arquitecto Ricardo les digo mi amigo fue el que las las sembró y me pidió de favor que se las repicara que se las pasara a medios en videos anteriores van a observar que están las bonititas apenas y el medio ya está casi secándose pero para este pues darles supervivencia a las plantulitas las volvimos a este como se llama hacer un paso en agua en agar para que se terminaran de desarrollar ahora de aquí como les había mencionado las partes la parte baja del medio está un poquito seca por un ladito del frasco le vamos a aplicar agua ay perdón la agua esa le puse agua de la de del medio bueno como cae en el carbón esperemos que no se no se haya contaminado les digo vamos a poner esto un poquito más de catán por lo que se nos pudo haber contaminado y bueno es agua de garrafón normal y le ponemos poquitita más agua al fondo para que vaya este absorbiendo porque el carbón está muy seco y puede absorber la mayor cantidad de de agua un tantitito nada más para que se medezca el carbón de abajo y pueda absorber este cualquier toxina que que se empiece a producir a partir de de este que se llama de las plántulas o de la madera de pino y como tal así ya tenemos tenemos una cantidad moderada de agua en el fondo les digo esta la agüita se las pongo por un ladito para que no este no siga tomándola en medio y pues sería todo amigos ya nada más es empezar a aplicar la bolsa a cada una de las linhas es una de las ziploc normales y pues ya puede que le queden un poquito pequeñas vamos a tratar de estirarla un poquito nada más para que entre bien la bolsa y y pueda encerrarse vamos a tratar de estirarla en las orillitas y aquí no la agarro porque se puede romper como la otra que se me rompió y listo se acuerdan de la soplada para que se entre un poquito un poquito aire y haga una pequeña burbujita que es donde se va a empezar a hacer las condensaciones de agua y va a empezar a gotear en el medio y vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas vamos a tratar de estirarla un poquito para que quepa bien no tener problemas a lo grande puede ser cualquier bolsa yo estoy utilizando estas porque son de las que tengo ahorita a la mano aquí queda la bolsita un poquito ajustada de tal manera que no se nos escapa tanta humedad y en el medio y y y y y y y esta es la que tenemos que tirar el cable con este enlacecito también Aquí esta es la primera, es como resistirle un poquito más tarde. Bueno, siempre lo he pensado, nunca lo he dicho, pero creo que una de las maneras por las cuales me soplo es una, es para darles una cantidad de dióxido de carbono y la otra siempre he pensado que les doy un poquito aliento más de vida. Y para que empiecen a desarrollarse. Y bueno, esto sería todo. Estas las voy a volver a regresar a su bolsita también. Bien, y con esto finalizamos el video. Gracias por seguirlo. Les digo, se alargó un poquito el proceso, pero es por la cantidad de plantas que eran, las que se tenían que empezar a separar. Y gracias. Si quieren ver otras partes del microinvernadero en los primeros videos, en mi primer video que tengo, les digo la forma como lo hago con hongo micorriza. Es decir, la hago con hongo micorriza porque estoy agarrando otra especie. Y hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.